Buenas ciganietas, una naranja, su paredina, pa' primeros a bailarle La gaita maracay, pero seguro que la cantamos Ahora teatro, gaita, gracias, hay que conocer gaita, hoy día de cultura ¿Cómo estás? Es el teatro, hace tiempo así, historia Es el frente a la plaza Bolívar Casa de cultura Hay que conocer gaita, gaitera, gaitera Todo, petróleo, todo Más grande del mundo, ¿no? Esa fue la primera isla artificial de Sudamérica Tuvo aquí en Cabema Es la primera isla artificial de Sudamérica De Sudamérica fue, no sé si en América entera, pero por lo menos sé que fue aquí en Sudamérica la primera isla artificial La dominización de Estoraz Tenemos la segunda escalera Gracias Gracias El lago se ve a todos Y hacia atrás Y hacia atrás Parrajo Baila 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 ¡Mira! Aquí es un primo. Primo es un primo y por eso yo vine aquí. Ahora, ¿son de aquí cabís? Cabís. ¿Cabís? ¡Chacan, chacan, chacan! ¡Mira, canta, canta, canta! ¡Mira, canta, canta! ¡Ah, sí! ¡Gaitelo, ¡gaitelo! ¡Ah, sí! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡I entrin? Hay una barrera muchacho pa' los que eran culitos y me trae seis to consisted de este corte pa' por el bravo. Con todo, monas niñas negativas, una lanza meetzenan con mi cundio una maldita y el luanote la fué a ¡Está! Donde as el barrio, donde viví cuando niño, lleno de historia y cariño por vivir en defecimiento de Juanacoh Abimas es un santuario de tantos recuerdos míos Positores en el barrio, donde vivimos igual los niños Lleno de historia y cariño, por vivir en este hermosayo Abimas es un santuario de tantos recuerdos míos De tantos recuerdos míos ¡Venga! 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 Abimas es un santuario de tantos recuerdos míos Abimas es un santuario de tantos recuerdos míos ¡Venga! 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 Abimas es un santuario de tantos recuerdos míos ¡Abravo! ¡Ah! ¡Abravo! ¡Venga! ¡ transplant we the Cap ma! ¡¡Abravo! ¡Abravo! ¡Abravo! ¡Losentosårísimos! ¡Mam warming! ¡Gracias! 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 ¡Esta! ¡Impresionante! muy bueno va profesional quizás saca algo que hace me avisar primero concierto te invitamos a escuchar nuestros temas emocionales con los verduguitos de cabima una flor de corazón y los amigos son gaitas profesional representando gaita bien mucho respeto un placer y gracias éxito por favor sí gracias honey a qué estoy como dire presentando miриño me dijo Mi propio Angel Díaz, un niño bastante inquieto Cuando estaba en la barriga de mi madre con su cuerpo ya lanzaba unas bolas Su panza fue mi instrumento Con el paso de los meses nací más bien que contento Quería conocer mi tierra, sus leyendas y sus cuentos Sus leyendas y sus cuentos no pasaba mucho tiempo A dos años completos porque para mis oídos Todo sonaba instrumento, mi mamá me regañaba Muchachos, quédate quieto Y mi mamá decía Dejate a los muchachos quietos, seguros, serán caiteros Como todos sus ancestros Como todos sus ancestros Y al sábado de 20 días me llevaron a un evento Donde ya nadie cabía, el de sí estaba repleto Yo miraba a mi mamá, me dije pa' irse adentro Yo me monté en la carima, ha llegado mi momento Ese día me bronquizaron Y el encarcelo de talento, el burrito de cabina Como todos los presento, soy cantante Soy patrista, marroquero cien por cien ¿Cuántos años está cantando? 11, 11 11 años, 11 años De los 3 añitos canto 3 años, nada más Ojalá que yo tenga esa habilidad como ustedes Puede cantar, gracias Vamos a ver si, vamos a ver si ¿Crees que es un buen amigo? Bueno, mi mamá, para que pasas Mi familia, mis amigos, el haber nacido He detestado A nadie le pidió nada Pues Papá Dios, todo me lo ha dado Mi familia, mis amigos, el haber nacido Es bueno, son llenos Soy un guaraná y menos feliz Porque vivo emparranzado Disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado Entre pasos y amigos Siempre estoy Con mi familia loco Comiéndome un mojito Yo me siento un hombre afortunado Bajo una ramada Siempre estoy Y un domino acompañado Oyendo musiquita Yo me siento un hombre afortunado Y preguntando de la vida Y a cosas buenas que Dios me ha dado Ahí bajo una ramada Siempre estoy Y un domino acompañado Como no Abando bolas que hayas Yo me siento un hombre afortunado Y cruzando de la vida Y las cosas buenas que Dios me ha dado ¡Epa! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Ay, qué era cantante! ¡Mucho respeto! ¡Mucho respeto! ¡Agradezco! ¿Cinco años está cantando? ¿Y usted? Yo desde los... Tres años ¿Tres años? ¿Tres años nada más? Igual que tú Igual que yo Desde los tres años ¿Te gusta cantar? Por eso ustedes están cantando Cantando, cantando, siguiendo ¿Cuál es la canción? ¿Te gusta? ¡Claro! ¡Ah, sí! Cantamos música de anera Y gaita Gaita, sí, sí, sí Te le gusta ¡Claro que es palma! ¡Vámonos! ¡Gaita! 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 ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gaita! No sé qué vamos a hacer Pero bueno En los lugares Tienen un lugar Un para siempre Un para siempre Un para siempre ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias ! ¡Gracias! ¡Toma! 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 Muchísimas gracias Gracias, con usted ¡Sin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho que le pese! ¡Mucho que le pese! ¡Mucho que le pese! ¡Magínate! ¡Gracias a usted! ¡Cuando quiera más! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vota sola yesta! ¡Vola imología! ¡Vola imología! ¡Vola imología! Vaya vovalla, vaya vovalla. Vaya vovalla, ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! Cada uno de ustedes ¡Muchísimas gracias Javier! ¡Gracias por dejarme compartir todas las cosas! ¡Te agradezco! ¡Chala! ¿Dónde estáis? ¡Chala! ¿Estás aquí? ¿Conocido Chala? ¡Ah sí! ¿No te de calor? ¡No! ¡Está bien! ¡Cantante de Gaita! ¡De una señora! ¡Ah! ¡Es esa señora! ¡Mira! ¡Mucho gusto! ¡Ya se hacen dominó! ¡Un placer! ¡Mucho gusto! ¡Distragando sol! ¡Ah imagínate! ¡Un placer, señora! ¡Gracias por contar sus historias! ¡Mucho respeto! así gaita la historia cantando muchos años o sea muchos años cantando tanto mucho más pero escuchaba aquí talento también verdad que está cantando 86 años de edad o cantando 86 años cuántos años usted tiene 86 de vida y cantando gaita cuántos años trabajaba trabajaba y se la de barrio obrero y se con jaime romero y que te gustaba canción te gustaba cantar entonces empezaste yo quería que yo quiero grabar una tambor una gaita tambora nunca edad es muy corta cuando tú quieres empezar tú puedes empezar eso es verdad ante 84 años empezaste hace dos años entonces empezando a cantar nunca nunca tarde verdad siempre puede hacer es verdad esa es una sorpresa para mis hijos verdad con la primera gaita sabía eso mamá le gusta cantar 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 así puedo la que grabaste la que grabaste juego la tuya si la de jaime romero la de jaime juro por dios en la cruz que de oriente hasta occidente un gaitero como éste no nacerá en la voy a tocar la pie fue mi éxito más grande que mi diosito los guarde y la chinita también los quiero como una madre los digo de corazón les he hecho la bendición porque los llevo en la sangre mucho respeto señor muchísimas gracias por contar tu historia pero de verdad es el mensaje de verdad esa edad no importa si te gusta te puedes hacer esa lucha del trabajo ella es sobrina de chico rodríguez uno de los más grandes compositores gaiteros de eso así es señor increíble no así gracias la gaita maracayvera seguro que la cantamos de mis años le decíamos a la zona petrolera no sé por qué me criticáis de que yo como armadillo porque tú estás amarillo de las hambres que pasáis en esta pacoa gozamos cada quien a su manera la gaita maracayvera seguro que la cantamos feliz año le decíamos a la zona petrolera el día que yo me muera qué gusto me voy a dar paseando la carretera en el carro funeral impresionante pero para cantar ese cantar es quizá medicina y también sanar tu cuerpo también verdad así verdad gracias gracias agradezco señora otro nivel gracias este sueño tuyo una canción original si quieres seguir grabando sigue grabando camino del puerto de santa maría habita una vieja muy buena y muy santa muy buena y muy santa que es la madre mía y mardigo hasta la hora en que yo la abandoné a pesar de sus consejos no les quise convencer que ella me lleva en el alma y yo en la imaginación tu me miras con los ojos y ella con el corazón lo tuyo es capricho pura vanidad lo de ella es cariño cariño verdad de quien fue la culpa no quiero saberlo no sé si fue mía o fue de la suerte o fue culpa mía por no comprenderte y en vez de olvidarte penaba por verte anda y vete de mi vera si te quieres comparar bueno esta charla mano de obra aquí vamos a conocer charla aquí señora usted está viviendo aquí siempre pero vivo aquí tengo aquí 58 años permiso pasen adelante esta es su casa tenemos pescaditos para hacer que no lo estamos ah ok esta aquí ya esta pescando permiso ah si ah si si obra de alma mira así todo 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 ustedes verdad artesanal en todo maraca en todo imagínate mira barcelona en todo esta vez ah si así imagínate y usted ahí también gracias talento no importa edad edad no importa así me secuestran otra vez adelante este es rosareño la villa de rosario ¿eh? ah si y así haciendo siempre haciendo también ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!